Tardes de pesca, venimos de pesca hasta hoy, a buena la tarde, vamos a grabar unos pescados para la frita ahorita de una vez, tiramos la caña a ver que rollo, pienso que aquí si hay pescado bastante, vamos a ver si tenemos unos buenos pescados los fritos con un poco de arroz y todo, miras que vamos a dar, miras que éramos nosotros mas grandes mas grandes que la hacemos? esta bonita o ve? la sampa de la lumbre de ella, me la vuelo asada, me la vuelo asada de una vez no? me la como asada estas que es blu yo no? no, es es, yaa, es blu yo es vamos a ver nos dejamos para la frita aquí no se han activado los pescados ahorita al activarse va a estar bueno esto vamos por la segunda ya es que están muy pequeñas son muy chiquitillas unas pluvios solo pequeñas agarros solo pequeñas agarros y bien asaltada bien las chiquitas las dejamos ir las chiquitas las pequeñas las vamos a comer después venimos vamos